Agilal arrasa en semifinal de Champions League de Asia con una goleada de 7 a 0 sobre Aldoay. Los saudíes dirigidos por Ramón Díaz, actual vicecampeón mundial y campeón asiático, no tuvo piedad en su partido de semifinal de la Champions League de Asia, venciendo por 7 a 0 al Aldoay, de Qatar, en el estadio Altumama en Doha. El delantero nigeriano Odien Igolo fue la figura del partido con cuatro goles, mientras que el brasileño Mako contribuyó con una asistencia en uno de los goles. El equipo saudita se enfrentará al Urawa Red Damens de Japón en la final de la Champions League de Asia en dos partidos, el 29 de abril en casa y el 6 de mayo en Saetame. El Algilal es el mayor ganador de la competición, habiendo obtenido cuatro títulos en 1991, 2000, 2019 y 2021. El Urawa Red Damens, que ha ganado el torneo dos veces, buscará venganza después de haber perdido contra el Algilal en la final de 2019. Con esta victoria, el Algilal continúa su racha de buenos resultados, habiendo ganado la semifinal del Mundial de Clubes ante el Flamengo por 3 a 2, y solo habiendo perdido contra el Real Madrid por 5 a 3 en la final.